Javi logra sobrevivir al disparo y Jerry escapa y es buscado por la escuela y las autoridades, pero alguien supo de su paradero, entierran a Luis, a Raúl lo están acosando en su casa por lo que hizo y aquí comienza el resumen con spoilers de Control Z temporada 2. Dos meses después de todo ese desmadre hacen una ceremonia en honor a Luis, no sin antes recordar que si saben del paradero de Jerry lo denuncian, pero empiezan a llegar mensajes al celular de todos, un video publicado desde el perfil de Luis en el que les dicen que entreguen a Jerry, a Sophie le embargan las cosas por desfalcar al seguro ya que su papá no estaba muerto de verdad y la familia cobró el seguro de vida, cuando todo se supo decidieron cobrarles y ella sufre tremendo ataque de pánico y se va donde Javi y se ponen todos querendones y ella con sus poderes de Sherlock Holmes descubre que él la iba a besar y le dice que no es mala idea, pero al fin y al cabo no lo hacen porque les llega un mensaje del vengador, es una foto de Darío y su compa que están enterrados, todo porque se pusieron a recibir pizzas que no eran para ellos, pero el vengador sabría que las recibirían y los cedó, Sofía les da indicaciones de cómo pueden salir de ahí deduciendo de dónde viene el sonido de unos juegos artificiales, ellos llegan al cementerio, ubican la tumba y los desentierran, y hay un mensaje, nunca debiste dejarlo salir y se dan cuenta que alguien los veía así que lo persiguen, le dan a Javier un guamazo y lo deja en el suelo solo para darnos cuenta de que fue Raúl, otra vez, si te gusta control z dale like al video para que más gente pueda verlo, en el colegio el vengador dejó amarrada a un estudiante a Alex y grafiteó todos los casilleros con la palabra venganza y le escribieron a ella vive mi infierno, el vengador fue por ella porque el día de la pelea ella le abrió a Jerry y después murió el pobre de Luis, tal cual como pasó en el IT con Polo, Raúl volvió al colegio donde no fue muy bien recibido por todos y hasta lo golpean, el rector le dice que no debería volver al colegio porque no tiene muchos amigos, pero él insiste y va a hablar con Sofía, le dice que no quería hacerle daño pero en ese momento llegó Javi, él se va sonriendo por la paliza que le pegó la noche anterior, pero que no vaya riendo demasiado porque a la salida del colegio lo acorralan y le dan su paliza, sobre todo Pablo que es el que más bronca le trae, Sofía activa las alarmas de los carros y todos se dispersan, en ese momento Raúl le dice a Sofía que si volvió al colegio fue por ella, la chica fresa que está en medio de la pelea tomó las llaves de Raúl para ir a robarlo ya que le debe dinero a unos narcos, al entrar a la casa se da cuenta que Jerry está viviendo con él, en ese momento llega Sofía para recriminarle por todo el daño que le ha hecho que sabe que él estaba en el cementerio pero que no es el vengador y no tarda en darse cuenta con sus poderes que hay alguien más en esa casa, está a punto de descubrir a Jerry pero la chica fresa sale fingiendo que ella y Raúl son algo, Sofía se va y ella le dice que ya sabe que ahí está Jerry y que ¿qué dirán los demás cuando se enteren que oculta un delincuente? y Jerry sale, pero Raúl le dice que si él cae, él le dirá a la policía que ella está vendiendo drogas, en búsqueda del vengador van a la casa de la mamá de Luis porque sospechan de ella, pero la señora llega, el perro está a punto de delatarlos pero alguien que no fueron ellos empieza un incendio en la casa, los chicos deben salir de ahí porque si los descubren, los van a inculpar y logran escapar, mientras todo eso pasa, el papá de Sofía es capturado. Al otro día y como si fuera élite, Quintanilla, el director del colegio, fue despedido, la nueva directora será Susana y Raúl ve una oportunidad, como él tiene un video de ella tirando con Quintanilla, la chantajea a cambio de que lo dejen en colegio y haga que no lo jodan más y el mismo esposo de Susana es quien lo lleva al carro y lo escolta. Nuestros amigos comienzan su modo detectivesco para descubrir quién es el vengador, en casa de Raúl, Jerry discute con él porque todo lo que pasó es culpa suya y por eso Jerry debe ocultarse, en esa se dan unos empujones y Jerry lo besa. La escena iba para allá así que no nos sorprendamos, después de esto Jerry convence a Raúl de ir a por Sofía y él se va a la fiesta de Rosita, al principio no lo quiere dejar entrar pero como lleva licor, mucho licor, pues cómo no dejarlo entrar si trae el chupe. Nuestra chica fresa también se va a robar a Rosita, ya sabíamos que era una ladrona pero esta taza de hurto es caer muy bajo, mientras estaba de carterista escucha como las otras hablan de sus sugar daddies y se le viene una idea a la mente, mientras tanto Sophie habla con Raúl que está como siempre pidiéndole otra oportunidad, él le dice que va a atrapar al vengador para recuperar su confianza, en medio de la fiesta y con ayuda del licor, Javi se besa la fresita y el Raúl aprovecha la situación y lleva a Sophie a verlos, pero le sale el tiro por la culata porque también se enoja con él, luego descubrimos que Pablo y María tendrían un hijo, pero María no quiere tenerlo, en eso ella se marea pues la cedaron con la botella de licor que estaba tomando, embarazada y bebiendo vaya que no quiere tenerlo, pero todo parece ser más grave de lo que parece y la llevan al hospital donde descubrimos que ella ya no está embarazada y que había abortado hace uuuu, al otro día Sophie se entera de que su papá fue arrestado, en ese momento llega una camioneta y de ella tiran a la chica fresa que fue secuestrada la noche anterior, pero Sophie sospecha que ella sabe quién la secuestró, pero no quiere decirlo, además está celosa por la cercanía de Javier con ella, el tipo piensa hasta ayudarle con el dinero que le debe al dealer, pero ella sigue con su idea de tener un sugar daddy, ella va a ver a su padre quien le confiesa que fue él quien se entregó, Sophie recuerda lo que vio en casa de Jerry y descubre que allá está viviendo otro hombre y va a confrontarlo, Raúl le confiesa que él está viviendo con él pero que acaba de desaparecer y creen que fue el vengador y van a buscarlo, pero los está siguiendo Pablo y le envían fotos a Javi, entran a un bar donde está Jerry que está lejos lejos de estar en peligro, resulta que días antes él había salido a un bar gay y conoció a un tipo, rápidamente cogieron confianza y hasta hacían videollamadas hot, en fin, y lo encuentran pero no sabían que Pablo los estaba espiando, él se va contra Pablo y hasta empuja a Sophie y Jerry sale huyendo y Raúl va tras él, quien se siente traicionado porque Raúl llevó a Sophia, el plan de los dos es usarlo de carnada para descubrir quién es el vengador, pero como ya está expuesto le da dinero y le dice que se vaya, hasta ya llega Javi que nos demuestra que quiere a Sophie a pesar de todo lo que ha hecho con la chica fresa, Jerry se va de donde Felipe quien lo reconforta y tienen sexo, 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 pero no son los únicos ya que Sophie va con Raúl y él le dice que dejó escapar a Jerry, ella le responde que arruinó el plan y de un momento a otro tienen sexo, 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 pero parece que es luna llena porque la fresita después de tener una mala cita con su sugar daddy se va donde Javi y adivinen, sexo, 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 aparte de eso Rosita está en un tío con Darío y su compa pero el compa sale medio impotente, pero después de tanta dicha el vengador va donde Raúl y lo deja inconsciente mientras Sophie se bañaba, el vengador aprovecha que la caja fuerte está abierta y se roba todo el dinero que los padres de Raúl le habían dejado y lo deja sin un peso y para colmo de males, Pablo publica que nuestros amigos ya sabían dónde estaba Jerry y que lo estaban ocultando y la directora los llama y les dice que es un delito ocultar a un delincuente prófugo, pero en ese momento Sophie recuerda que Quintanilla, el ex director, vendrá a su despedida en el colegio y cree que será la nueva víctima y dicho y hecho, él llega al colegio, se toma un café y se pone enfermo, pero creo que confundieron el sedante con el laxante, pero ese era el objetivo, que fuera a un lugar solitario y le tiran una bolsa con abejas, un panal entero que lo pican pero no es nada grave y Sophie recuerda que hay unos dibujos que sirven como pistas para lo que va a suceder y se va a la casa de Luis para hablar con la mamá quien no quiera hablar con ella y con ayuda de Raúl la distrae y ella sube a buscar los dibujos y los encuentra, en esos dibujos están todas las torturas a las que han sido sometidos nuestros amigos, el vengador hace sus dibujos realidad, pero uno de ellos no es muy amable. Volviendo con Jerry, su luna de miel terminó cuando Pipe descubre quién es en realidad y que la policía lo está buscando y lo echa de su casa, un día mientras Sophie está en casa de Raúl, Quintanilla, su padrastro, va a recogerla y conversan sobre el video chantaje que Raúl le hace al director, pero Sophie estaba escuchando todo y se emputó con Raúl por no haberle dicho, Quintanilla le termina confesando a su madre pero no hay tiempo, descubren que Rosita será la próxima víctima y que la quemarán, con ayuda de la rectora buscan en las cosas de los alumnos, encuentran cosas calientes pero no necesariamente inflamables. Jerry va a visitar la tumba de Luis y luego va a darle la cara a la mamá del chico quien al principio se pone todo mal pero luego lo perdona, en el colegio y siguiendo un instinto Sophie revisa el locker de Luis donde encuentra todo el dinero que le habían robado a Raúl. Hablando de él, Pablo fue a su casa y le dio con un bat creyendo que él era el vengador, pero el vengador está ocupado amenazando a Sophie con que matara a su padre, pero también todo se sale de control porque Javi descubre que la fresa se está tirando a su papá que resulta ser el sugar daddy de ella, pero eso no es todo porque Jerry llega justo a tiempo para defender a Raúl y Sophie tiene un ataque de pánico y se toman las pastillas pero fueron alteradas por el vengador y... déjeme respiro. Javi le recrimina a la fresa que mientras él le ayudaba se tiraba al papá de él y le dice que no la quiere volver a ver, lo malo es que es el último día para que ella le pague a los narcos. Pablo y Raúl se reconcilian no sin antes darle el último putazo. Sophie está en el hospital y corre el peligro de que la lleven a un psiquiátrico otra vez. Jerry acepta el plan de ponerse como carnada para desenmascarar al vengador. En ese mismo plan está Sophie pues resulta que ella supo que las pastillas que tenía no eran de ella así que no tomó ninguna y todo lo fingió. Nuestros muchachos están listos para la guerra pero Jerry le dice que deje la pistola y pues él lo hace supuestamente. Él llega al punto de encuentro y lo recoge un uber mientras Sophie y Javi tratan de mirar quién pudo haber sido. Jerry llega al colegio y el vengador le dice que vaya al techo. Detrás de él va Raúl que es atacado por el vengador o más bien la vengadora que resultó ser Alex. Sí, a la que habían atacado antes pero pues todo fue un absoluto montaje. Ella sube junto con Raúl al techo y va con el arma que llevaba a él pero qué terco le dijeron que la dejara en la casa. En fin, ella le dice que una vida se cambia por una vida y que si Luis murió él también debe morir pero antes parece que los libretistas vieron la película de Nerf y hace una encuesta en Instagram para ver si debe vivir o morir y adivinen qué escogieron los seguidores, qué escogió el pueblo, pues que muriera. Entonces ella le ordena, ir a la orilla pero en ese momento llega Sophie y Javi. Ella dice que la entiende y que ella quería que todos se sintieran igual de culpables que ella porque ella fue quien le abrió la puerta a Jerry el día de la pelea. Si no hubiera hecho eso capaz no habría pasado a mayores. Sophie logra conversarla pero Javi toma el arma cuando Raúl iba a ir por su dinero y le dice que no vaya. Dinero que ya estaba siendo tomado por la hermana de la fresa porque resulta que la secuestraron los narcos y con ese dinero iban a pagar su rescate y su deuda. Se empiezan a pelear por el dinero que empieza a caer del suelo y junto con él cae Susana, la directora, otra muerte más. Así ensangrentado y todo toman el dinero para ir a rescatar a la fresita y así termina la segunda temporada de esta original serie de un grupo de estudiantes cuyos actores tienen más edad que sus personajes que estudian en un colegio rico y se ven envueltos en asesinatos donde he visto yo antes, creo que en ningún lugar. Mi nombre es Alejandro Solanz no olvides suscribirte al canal y aquí te dejo otro vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!